Hola, buenos días a todos. Bueno, me llamo Daniel, Daniel Berenguer, como os ha dicho el doctor. Bueno, como os decía, soy el fundador de una empresa que se llama Panestamp, que tiene ahora mismo cuatro años de vida. Estamos en la provincia de Badajoz, al sur, en una localidad que se llama Los Santos de Maimona, entre Sevilla y la capital, que es Badajoz. Y nos dedicamos principalmente al diseño, a la fabricación y a la comercialización de una solución inalámbrica de bajo consumo. Cuando se habla de solución inalámbrica bajo consumo, me refiero a dispositivos que pueden ser alimentados desde una o dos pilas alcalinas durante muchos meses o incluso varios años. Descartamos Wi-Fi, por ejemplo, de esta solución. Nuestra solución es compatible con varias bandas en sub-gigahercio, bandas dedicadas a industria, ciencia y medicina. Estos módulos tienen esta apariencia. Luego, si tenéis tiempo, podéis ir a la web. Estos son módulos inalámbricos programables desde el entorno a Arduino. Esto es simplemente el módulo radio, pero luego el módulo radio es incrustado en tarjetas como esta con relés. Tarjetas como esta para la medición de temperaturas y humedades o como esta para la medición de consumos de corriente a partir de pinzas amperimétricas. Bueno, lo que diferencia un poco nuestra solución de la mayor parte de la oferta comercial que hay es principalmente el carácter de apertura que tiene. Es una solución totalmente open source. desde el código que hay dentro del módulo, los diseños hardware, aplicaciones de referencia, herramientas software que hay para configurar redes inalámbricas, incluso middleware para interactuar con otras aplicaciones de terceros. Vale. La empresa nace con la idea precisamente de ofrecer una solución inalámbrica de estas características. Yo, antes de arrancar con Panestam, fui integrador, le explicaba a Itor, sobre todo en el área del control de edificios, pero también hacía proyectos más tarde para la industria. Y en ese momento el control radio era algo que, estamos hablando del 2003-2004, era algo que empezaba a reduirse bastante. Existían las tecnologías radio, naturalmente, de control. Pero yo estoy hablando más a nivel bajo coste, pues se tendía ya a considerar tecnologías orgánicas incluso por encima de las cableadas y en aplicaciones convencionales. En su día aparecía ZigBee como un escándar ultra metedor. Le contaba Itor también que se empezaba a escuchar cosas sobre Z-Wave, aunque había muy poquita oferta. Pero en cualquier caso se trataba de productos bastante cerrados, con stacks, muchas veces por propietario, vigencias que había que pagar, o bien por despliegue o bien por desarrollo. Había que, en el caso de ZigBee, había muchas veces que pagar por entrar dentro de la alianza y tener acceso según qué documentación, porque en su día pues había muchas partes del estándar que se estaban desarrollando. Es decir, dentro de este escenario se planteó en su día desarrollar un dispositivo radio de bajo coste, realmente abierto, programable, incluso por aquellos que no venían estrictamente del mundo de la electrónica inalámbrica. Estoy hablando que en su día, para desarrollar alguna de estas características, pues había que tener un background importante, tanto en electrónica como en comunicación de radio. Bueno, ante esto, y junto con el auge de tecnologías embebidas de corte muy abierto, como puede ser Arduino, Embe, y otras plataformas que han popularizado mucho el hardware, que lo han ido acercando cada vez más al mundo del software, ante esto se crea una fusión, una fusión de varias tecnologías. Tecnologías radio, con tecnología microprocesada, junto con programación software o informática al uso. Esto es lo que nos ha permitido este tipo de, digamoslo, movimientos o estándares de programación. Bueno, a día de hoy no somos los únicos, hay otras alternativas que permiten la programación de módulos inalámbricos a partir de entornos de programación tipo Arduino. Pero bueno, sí que podemos decir que somos de las primeras que llegaron al mercado y, bueno, hasta el día de hoy. Cada módulo inalámbrico es programable, tiene su radio integrada, su microcontrolador. Este en concreto es un CC430, que tiene dentro una arquitectura microprocesadora de Texas Instruments, que es un MSB430, con la radio, con la flash, con el módulo RTC, con el volume, todo listo para ponerlo en la antena. El precio humanitario es de 15 euros con 66 céntimos. Es para que os hagáis una idea, ¿no? Cuál es el target de precio cuando se desarrolla este tipo de cosas. Distancias de comunicación, ¿qué podemos tener? Bueno, pues en tecnología radio existen varias variables. Una es la potencia de transmisión, pero otra es la velocidad, esa velocidad de transmisión. Jugando con estos dos parámetros y a una potencia máxima que transmiten nuestros módulos de 10 dBms, podemos llegar hasta los 300 o 800 metros punto a punto. Además, tenemos una tarjeta amplificadora. Lo enganchamos en nuestros módulos a esta tarjeta amplificadora, pasamos de los varios kilómetros sin ningún problema. Podríamos ir más allá si bajáramos la velocidad de comunicación, pero de momento en nuestros TAC y nuestras librerías tenemos 4.800 bits por segundo como la velocidad mínima de nuestras aplicaciones. Habréis oído vosotros hablar a lo mejor de tecnologías como Sipfoc, como Lora, que hablan de distancias bastante más grandes. Estas distancias las consiguen principalmente porque bajan las velocidades a 100 bits por segundo. Lo que pasa es que para proyectos en las que mayoritariamente nuestros productos están enfocados, esas velocidades son excesivamente bajas. Tened en cuenta que con Sipfoc una transmisión de 12 bytes de payload, es decir, de paquete de datos, al margen de lo que Sipfoc transmite por su cuenta, tardará unos 8 segundos. Esto a nivel de consumos eléctricos deshace cualquier previsión y cualquier presupuesto. Necesitamos, por más general, para que duran las pilas y poder transmitir con bastante más agilidad, necesitamos transmisiones algo más cortas. Por eso que nos movemos entre 4.800 bits por segundo para distancias largas y 38.400 bits por segundo para aquellas aplicaciones en las que no se necesita mucha distancia, que vale para centenar de metros, que vale para cubrir, por ejemplo, una vivienda unifamiliar y con eso es suficiente. Conseguimos transmitir en menor tiempo y, por tanto, reducir los tiempos de demora durante las transmisiones y así bajamos los consumos. En comunicaciones radio de bajo consumo, precisamente se dice bajo consumo porque se ha de buscar el ultra bajo consumo. Los módulos que os he enseñado consumen cuando están durmiendo algo menos de 2 microamperios, cuando están transmitiendo unos 15-20 miliamperios. Es por eso que, por la general, vamos a querer transmitir lo mínimo y cada cierto tiempo, cuanto más alarguemos ese intervalo entre transmisiones, mayor ahorro energético haremos en los módulos inalámbricos. Esta es un poco la filosofía en comunicaciones radio de bajo consumo. Para poder tener sensores de temperatura y humedad alimentados por una sola pila y que dure un año, necesitamos transmitir entre 5 o cada 6 minutos esas medidas. Si realizáramos medidas lo cada 10 segundos, pues las pilas igual no durarían dos meses. Más cosas. Programación. Vosotros, si habéis tenido ocasión de jugar o experimentar o programar con Arduino, habréis visto que existe una serie de... de... una API, una API propia de Arduino, en el que se hace... en el que se llama a una serie de instrucciones, independientemente de las plataformas sobre las que se esté programando. Bueno, pues cuando se desarrolla una aplicación, una plataforma, si había radio cableado o que no comunique, que sea compatible con Arduino, lo que se pide es que desde el entorno de Arduino se pueda para empezar programar el módulo, pero además que se pueda realizar, compilar un código que pueda ser compatible. Para que sea compatible este código, vamos a buscar que las APIs de programación de Arduino sean válidas también para la nueva plataforma. Vamos a intentar minimizar, el uso de instrucciones propietarias en un programa Arduino. A no ser que estas instrucciones propietarias de verdad alarguen o agranden la oferta en funcionalidad. Si, por ejemplo, cuando queremos controlar un PIN, haremos digital drive. Cuando queremos leer un PIN, haremos digital red. Bueno, eso para los que hayáis hecho alguna cosita. Más cosas. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos darle al sistema radio de este tipo? En mi caso os puedo hablar de PANESTAN, pero bueno, podemos con soluciones funcionalmente equiparables y a nivel de consumo, pues, podemos darle las mismas aplicaciones. Bueno, os puedo decir, por ejemplo, que en el caso de PANESTAN, el 70-80% del número de clientes, no estoy hablando a nivel de facturación, sino al número de clientes, pues vienen del mundo del edificio. Control de edificios, domótica, etcétera. Luego también tenemos clientes que usan nuestros sistemas para gestión agrícola, que es control de riegos, mediciones de temperaturas y humedades en árboles, etcétera. Consumos eléctricos que entrarían dentro del área del control de edificios, posicionamiento local, seguridad. Tenemos, por ejemplo, estamos acabando de desarrollar unos pulsadores de seguridad que permitan transmitir a varios kilómetros, precisamente, y alerzar de posibles caídas, incidencias, atracos, etcétera. Pero luego están los proyectos que muchas veces nos traen las universidades, desarrollan ellas, que son proyectos, pues, por ejemplo, estudios sociales, en los que ven individuos de determinada franja de edad, cómo se comportan, cómo se acercan a otro tipo de individuos, tracking de productos, gestión de almacenes... En fin, un sinfín de aplicaciones que se le puede dar a esta tecnología. Precisamente porque es una tecnología que permite distancias muy flexibles, desde distancias cortas, con transmisiones muy rápidas, a distancias más largas, con transmisiones un poquito menos rápidas. En comparación, como me ha dicho Iker, que vosotros estáis trabajando con Z-Wave, me ha pedido también que compare un poco con este tipo de tecnologías. Lo que he estado haciendo al principio, os he hablado de tecnologías abiertas, tecnologías cerradas. Cuando una empresa descansa en una tecnología como Z-Wave, lo que tiene es un paquete instalable. Prácticamente lo que va a hacer es instalar dispositivos que tienen muy controlados y los va a integrar con software. La mayor parte de las veces, esa integración o esa flexibilidad que os va a dar la instalación, os la va a dar realmente el software de control. En este caso, OpenHub, que ahí todos os ha estado explicando. Pero bueno, hay un montón de tecnologías que os van a permitir integrar con vuestros sensores Z-Wave. Entre ellos, uno de red, una solución con la que está hablando con vuestros compañeros. Pero cuando un ingeniero o una empresa prefiere descansar en aplicaciones o en plataformas mucho más abiertas, es porque en correla general se busca más flexibilidad en la sensualización. Es decir, con Z-Wave vas a ir a los sensores comerciales que existen. Nada más. Cuando vas a una tecnología abierta, pues se va a permitir engancharle a sensores que seguramente otras plataformas no se cortan. Vas a poder combinarte además tus bloques según tu gusto. Este transmisor con este sensor, medir este consumo de esta manera o engancharme, por ejemplo, a un contador eléctrico que ya me está dando una señal con el portaserie. Esto es lo que nos va a dar las tecnologías más viejas y más de nuevo nivel. Al mismo tiempo, podemos añadir funcionalidad sobre el propio dispositivo sin necesidad de pasar esa funcionalidad a un software central. Por ejemplo, nosotros con Panestown, pues podemos hacer aplicaciones punto a punto, sensor actuador, en el que gran parte de la inteligencia reside en el actuador. Y sin necesidad de pasar por un software, aunque hoy en día con esto del Internet de las cosas es casi inevitable querer realizar una transmisión de Internet en cualquier momento para informar sobre estados, niveles y llevar nuestras propias gráficas. Dicho esto, y ya que estamos pasando a hablar de lo que son software en la nube, os comento, por si tenéis un tiempo, también os paso a la dirección del Iberio, que es la software en la nube en la que estamos trabajando también con una empresa de Galicia. Y para que veáis, es un ejemplo de aplicación de nuestra tecnología. Vale, con el Iberio se pretende ni más, menos que a partir de mini pasarelas wifi, radio, que quedan dentro de la propia vienda, poder ofrecer cobertura a la calle para aplicaciones, por ejemplo, de seguridad, gestión de nivel de llenados en contenedores, en estados de semáforos, en cualquier cosa, extravíos, etc. Y aquí, al margen de esto, pues tenemos una web de monitorización, supongo que podréis encontrar desde la web principal. Esto es un ejemplo, lo que es el Smart City. Para control de edificios, bueno, no iremos a una solución tan abierta, porque el Iberio usa nuestros mismos módulos, pero con una Mac interna que tienen. Al usar una Mac interna que tienen nuestras radios como dirección, hace que cada nodo pueda disponer de una dirección única en el mundo. Eso permite llevar un nodo paseándolo por el mundo y transmitiendo vía radio y que su información sea inequívoca y totalmente identificable. Mientras que con aplicaciones tipo domótico o de control de edificios, no nos hace falta estas direcciones tan largas, porque, digamos, tenemos control sobre lo que instalamos. Vamos a utilizar las direcciones manualmente a cada dispositivo y por eso podemos manejar direcciones de un byte. Cuando estamos dentro de un edificio o en una instalación acotada, pues tenemos una gran oferta, ¿no? Exacto. En lo cual, en el aspecto de monitorización, por ejemplo, tenemos nodo de red, tenemos soluciones de usuarias como Fonshear, como HAL, como, en fin, hay otras. A nivel open source también hay multitud de soluciones. Y, bueno, a mí me parece que ya os he hecho una intro bastante potente. Seguramente os he mareado a la mayor parte de vosotros. Y yo no sé si con esto vamos a dar una pregunta. Lo que tú me digas. Sí, eso es. ¿Me escuchas, Dani? Perfectamente. Vale. Pues a ver, hemos hecho aquí una especie de brainstorming de preguntas y la verdad es que a muchas ya has ido contestando. Pero, bueno, la primera no la has contestado y supongo que no tengas contestación, pero la pregunta es, ¿ves posible una estandarización de protocolos inalámbricos en el futuro? Claro, esa posibilidad sí que existe. Lo que pasa es que se ha demostrado ser bastante complejo. Os puedo hablar del caso de Zigbee como un paradigma de esta complejidad. Zigbee apareció como el protocolo que lo iba a unificar todo. Y al final, ¿qué pasó? Empezó a convertirse en una conglomeración de corporaciones. Grandísimas empresas donde cada cual tenía en mente su propia aplicación. Se convirtió Zigbee en un collage de aplicaciones. Durante muchos años, Zigbee era simplemente un protocolo de transporte, prácticamente. Hasta que se empezaron a concretar ya las capas de aplicación para control domótico. Cuando eso sucedió, era tan voluminoso el protocolo que los fabricantes de chips tuvieron que evolucionar a nuevas arquitecturas y a flash mucho más complejas. A ver, os hablo. En el caso de Panestam, manejamos un par de protocolos nosotros a nivel de Panestam. Lo que pasa es que luego los usuarios muchas veces prefieren desarrollar sus propios sistemas, sus propios protocolos, o implementar alguno que ya no gustan. Pero nuestro protocolo SWAP, que viene de un wireless abstract protocol, ocupa en flash, junto con gran parte del programa, 8K de memoria, 8K de flash. Zigbee llegó un momento que para cargar el stack domótico, ocupaba mínimo mínimo 60 y pico CAS. Claro, esto empezó a descartar microprocesadores que había ya en el mercado. Incluso para cargar el stack completo, que era el stack de coordinador, si mal no recuerdo, creo que eran 255 CAS. Se había que ir a arquitecturas realmente mucho más complejas y que en su día había que ir sacando. Estamos hablando de hace más de 10 años. Esto fue un despropósito. Esto hizo que Zigbee sin duda alguna haya caído por su propio peso. Nunca mejor dicho. Hoy Zigbee no es más que un homeboy tecnológico. Se mueve a nivel de alianza, pero sabe que está totalmente en desventaja respecto a iniciativas mucho más ligeras y más inteligentes y más inteligentes que se han ido creando, como puede ser SixflowPan, o como se ha ido creando, si me acordáis, Dash7 o alguna otra. Zigbee además cometió un error garrafal. A mi modo de entender es que se negó a convertir, se negó frente al movimiento Open Source. En su día hubo varias iniciativas de crear un stack Open Source Zigbee que podía por lo menos haber dado un poquito más de movimiento, pero debido a esta cerrazón, a que había que pasar por la alianza, a que la alianza tenía compromisos propietarios con sus integrantes, los desarrolladores de estos stacks abiertos tuvieron que paralizar sus desarrollos y dedicarse a otra cosa. Sin stacks libres se ha demostrado que los protocolos rara vez evolucionan. Es por eso que hoy en día tenemos stacks libres que hay en IP, por ejemplo, tenemos en IPTT, que se está escenarizando bastante, tenemos SixflowPan, por ejemplo, que se está usando, aunque sean más bien en entornos universitarios, se está hablando de soluciones que existen a nivel de código abierto. Y es difícil, mientras haya corporaciones detrás será muy difícil. Pero también os digo que la hiperestandarización a veces no trae cosas buenas necesariamente. Depende de a qué nivel queremos entrar. Si queremos entrar a nivel de dispositivos, realmente cerrados, en míster, en cajas que compramos en el supermercado, sí, naturalmente, cuanto más estándar sea el protocolo, mejor, porque no vamos a tener manera de echarle mano. Pero luego existe software, como es Open Hub, que va a permitir integrar distintas tecnologías con distintos protocolos a nivel de software. En su día se empezó a criticar un poco el tema de la centralización, pero en edificios al final se ha demostrado que es lo más normal, lo más eficiente, lo más flexible y lo más económico. Bueno, ¿por qué nosotros desarrollamos nuestros propios estados de comunicación con nuestro propio protocolo? Pues porque queríamos, para nosotros la programación por Arduino era importante. Y para tener un sistema compatible a nivel de software con Arduino, tiene que ser ligero, tiene que poder ser integrable o programable en microprocesadores de bajo coste, pequeñitos, como es los que tienen la propia plataforma Arduino. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gama de productos que es totalmente compatible con el chip original Arduino, que es la A328P. Y eso no se podía haber conseguido con ningún stack que había en el mercado su día. Al final, y eso sí, os hablo por la propia experiencia que tuve yo en el control domótico, uno se da cuenta de que para transmitir una temperatura o una humedad, no necesitamos detrás una pila de un protocolo que ocupe 50 o 60 casas. No tiene ningún sentido, es un total absurdo. Cuando una vez configurado el dispositivo, lo vamos a dejar y va a estar transmitiendo temperatura y humedad y ya está. Invertir tres o cuatro veces en una plataforma, estoy hablando de microprocesador, que simplemente mide temperaturas y humedades, carece de sentido. Y esto es uno de los grandes males que ha atacado casi siempre al intento de estandarización. Cuando entran muchas empresas detrás, todas quieren meter su aplicación. Querer, pues que si uno se dedica al control agrícola, pues que el protocolo incluya el control agrícola y además no a cualquier nivel, a un nivel muy alto. Perdóname, ¿no haces como puedes oír? Perdóname. Que incluya un protocolo que a nivel muy alto permita realizar la automatización casi sin despeinarse. Pero bueno, realmente en el mundo en el que estamos, en el de IoT, todo tiene casi confluencia con Internet. Al final, el protocolo de bajo nivel, usemos vía radio, casi que da igual. Hoy en día podemos trabajar con Conex, con Modbus, con Profibus, con radios como la nuestra, con radios Headway. Podemos todo integrarlo en una nube o en un software centralizador y trabajar con esos datos de forma totalmente agnóstica a nivel de protocolo. ¿Por qué? Pues porque estamos en la era de la intervención, de la internet, de las cosas. Podemos trabajar a nivel IT. Hoy en día se ha demostrado que protocolos como MQTT son bastante más útiles y más flexibles. Simplemente ofreciendo una capa de transporte donde meter los datos y transportarlos de forma abstracta. Ya estáis viendo un poco el amor que le tengo yo al tema de transmisión abstracta de datos. Por eso que nuestros protocolos todas tienen las siglas, la de abstracta. Cuando se transporta un dato de forma abstracta, no necesitamos que el propio protocolo muestre al cliente ¿Cuál es la naturaleza del dato? Nosotros podemos transmitir un 25 en una trama y no necesariamente decir que esa trama, que ese 25 son 25 grados centígrados. No, con que lo sepan los dos extremos, que es el sensor, por supuesto lo sabe, y el extremo de visualización o de computación, que es bastante. Para que lo sepa el extremo de computación, o que es el sistema en la nube o el software centralizador, no es necesario que el protocolo nos transporte toda esa información, con toda esa complejidad. No es necesario que nos diga esto es una temperatura y hace esto y hace otro y trabaja en grado centígrado. No, ya lo sabemos. Podemos trabajar con esquemas, con ficheros JSON, que identifican el producto una sola vez. Y a partir de ahí lo que hacemos es aligerar el protocolo que hay entre medias. Por eso que la estandarización cada vez se busca menos. SIGSlowPAN, por ejemplo, que es lo más estándar que hay en el día en el ámbrico, o MQTT en IP, para transporte M2M, no entra a valorar la naturaleza del dato transportado. Ya está. Y aún así vemos dashboards, pantallas para móviles, gráficas, en el que se refleja la información perfectamente. Que son las tendencias. Por eso pienso que Zigbee y movimientos así difícilmente volverán a salir. He alargado la respuesta un poco, ¿no, Hitor? No, no, no. A mí personalmente me ha encantado. A ver, otra pregunta. Vale, aquí hay una que es, ¿hasta dónde podemos llegar con Arduino y dónde podemos empezar a notar sus carencias? Supongo que vamos encaminado a hasta qué punto el crear nuestros módulos a mano puede ser, puede encontrar luego barreras contra soluciones más comerciales o autómatas ya de marcas de más renombre. No sé si hay algún punto a partir del cual se nota que hacerlo a mano o hacer este tipo de módulos tan personales tiene alguna pega o no, no sé. Me gusta mucho esta pregunta. Arduino, bueno, nosotros ya hemos hablado antes superficialmente, pero los que conocéis Arduino seguramente os habéis dado cuenta de cuál es el potencial de Arduino. Lo que pasa es que Arduino son muchas cosas. Arduino son las placas que vende Arduino, la casa Arduino, que sabéis que ahora se han extendido en dos, es un tema también que daría para otro debate, pero son los sistemas compatibles con el entorno de programación Arduino. Arduino, aquí os he hablado de Panestam, pero hay muchas otras soluciones y hay soluciones con relés, con entradas analógicas, con entradas para lectura de corriente, lectura para sensores entre 4 y 20 miliamperios, hay soluciones programables en Arduino, programables en Arduino, pero con hardware que es perfectamente competente para uso industrial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que seguramente este software compatible Arduino va a ser programable a bajo nivel. Vamos a poder entrar en una aplicación, compilarla en Arduino y meterla. Mientras que los, por ejemplo, los PLCs industriales no te van a dejar entrar a ese nivel, te van a dar un lenguaje scripting seguramente, más alto nivel o un lenguaje por contactos o por diagramas de bloques o lo que sea, para que no toques el core del hardware que hay en ese momento, ¿no? Que no entres al bajo nivel a los drivers del hardware. Claro, este hardware comercial nuevamente te da una parte programable, pero luego tiene otra parte programable que está cerrada. Son cosas distintas, por eso que uno es bastante más caro que el otro. Pero el otro, siendo más económico, también te va a dar seguramente un grado de control y de eficiencia y eficacia del código que no te podrá dar a lo mejor un automata de mayor nivel. Ten en cuenta que hay automatas, muchos automatas hoy en día corren un Linux detrás. ¿Necesitamos un Linux para acceder o apagar luces? Bueno, ya os digo yo que no. Ahí Arduino se porta bien. Y los hardware compatibles con Arduino, ahí se portan realmente bien. Para mí el límite de Arduino no está en tanto en lo que queremos medir o lo que queremos controlar, ni en cuánta programación nos cabe, porque hay hardware Arduino con mucha flash para programación y con muy buen soporte a nivel de APIs. Para mí el problema está en seleccionar la plataforma correcta. Es decir, un Arduino uno, usarlo para comunicación IP, no es algo que descansaría. Por mucho si el Ethernet es el delante, ¿por qué? Pues porque ese hardware son 32K de flash y un stack IP ocupa bastante. Me va a quedar muy poquito para tu programita. Cambio hay arduinos que van ya con su Ethernet. ¿Y por qué no? No sé si habréis tocado en alguno de los cursos el SP8266. Es una pasada, es un módulo Wi-Fi que cuesta 4 dólares en nivel. Y ya el soporte arduino y corren un stack perfectamente ágil y van muy bien. Lo voy a seleccionar para cada aplicación y sobre todo para cada comunicación la plataforma que vaya bien. Hoy en día, compatible a nivel de programación con Arduino, hay prácticamente de todo. Con Ethernet, con Wi-Fi, con Bluetooth, con radio de bajo consumo. La decisión a tomar no es tanto si Arduino me permite o no, sino hasta qué punto quiero entrar en el proyecto o no. Si quiero hacer una instalación rápida, a lo mejor sin entrar a conocer el hardware demasiado, sin querer tener que meter una línea de código, pues me voy seguramente a un automata programable que me permita una programación por diagrama de bloques. Aunque también es verdad que Arduino permite programación por diagrama de bloques, que bueno, originalmente no fue hecho para eso. Si quiero tener mucho control sobre el hardware, quiero utilizar temporizadores que no me da otro hardware. A ver, quiero, además, quiero sacarle un sensor que los autómatas que existen en el mercado no me van a permitir conectar. Quiero usar un sistema de comunicación que es el que yo quiero. Ahí, usar hardware de bajo nivel, sea Arduino, embed o lo que sea, va a dar mucha más flexibilidad. Fantástico. A ver, otra pregunta. ¿Cómo trabajáis la seguridad de datos en vuestra red inalámbrica? Bueno, al ser una plataforma abierta, damos unas librerías. Las librerías se usan según conveniencia. Hasta el 2014 no teníamos un hardware con seguridad integrada. Es decir, la poca seguridad que se podía aplicar era a nivel de software. A nivel del software que se mete del firmware, que se meten los módulos, se hacía una codificación un tanto ligerita. Ahora ya nuestros módulos en RG tienen un sistema de encriptación hardware AES de 128 bits. Es perfectamente equiparable a una encriptación web, Wi-Fi. Eso está disponible para activarlo o no en vuestros programas. Lo que pasa es que la experiencia ha demostrado que en el 98% de las aplicaciones, la gente se preocupa algo menos por la seguridad en las comunicaciones. A lo mejor se preocupa más en la parte IP. Es decir, como todo va a IP, pues en el momento en el que inyectas datos a internet, pues sí. Ahí se intenta proteger los datos de alguna manera, privatizar los canales de comunicación IP, etc. Pero en lo que es la radio bajo nivel, hay muchas veces que no se presta demasiada atención a esto. ¿Por qué? Pues porque ya estamos con comunicaciones con el CHSS, que es una manera de realizar saltos en las frecuencias. Cada radio o cada red tiene su propio identificador propio. Tiene una serie de parámetros que son intrínsecos a la radio que hacen que para hackear haya que llevar equipos profesionales. Es muy difícil hackear un sistema radio a más que yo te diga exactamente con qué parámetros estoy comunicando, con qué canal, con qué frecuencia, con qué identificador de red. Eso sin encriptar. Y cuando hay un hacker entre medias, incluso una incriptación es 138 bits la más rompera. Con lo cual hace que, bueno, para ciertas aplicaciones te da cierto confort, cierta tranquilidad, pero para ciertas otras, como es por ejemplo controlar riegos en el campo, medias y temperaturas y medias, incluso consumos, que no se esté haciendo. Bueno, esto ya es personal. ¿Hay diferencia en el consumo del chip si se habilita o no la encriptación o al ser por hardware no? Nada. Vale. Otra pregunta es, ¿qué tipo de clientes tiene Panstamp? Principalmente, pues si son instaladores, weekend warriors o frikis, usuarios en muchos conocimientos tecnológicos, etc. Bueno, cuando arrancó el proyecto había gran parte de nuestra comunidad, que no te hubiera nombrado frikis. Bueno, esto es una comunidad muy interesante porque te va a dar un feedback importante sobre tus productos, te va a dar ideas. De hecho, durante estos cuatro años la solución ha evolucionado como ha evolucionado en gran parte por sus aposiciones. No en cuanto a código, no porque hayan participado a nivel de programación, que se ha ido muy con todas las ocasiones, sino por las ideas. Lo que pasa es que una solución comercial de este tipo y con este bajo coste es muy difícil que se sienta exclusivamente de una comunidad de aficionados. Entonces, por suerte, hemos ido ganando en un volumen de clientela profesional, que son los que realmente sustentan económicamente a la empresa. Bueno, pues dentro de esta clientela hay un tipo de empresa que es el más abundante, que es una empresa software. Tened en cuenta que cuando se disparó esto del IOT, el software de la empresa informática, cuando se disparó la popularidad del tema de la internet de las cosas, las smart cities, etc., hubo mucha empresa informática que quiso mutar hacia el desarrollo de plataformas en la nube para aplicaciones muy distintas. Gestión de residuos, gestión de tráfico, de parking, gestión térmica de edificios, consumos eléctricos de agua, etc. Algunas soluciones transversales y algunas soluciones verticales en alguna de estas áreas. Bueno, pues en estas empresas informáticas les faltaba un componente importante, que era el hardware. En nuestro, al ser un hardware tan fácilmente integrable con prácticamente cualquier solución, su carácter era abierto, hizo que entráramos muy bien a trabajar con estas empresas. Además, estas empresas, muchas de ellas ya venían con un background en Arduino. Por lo cual, mover sus desarrollos a Panestam les ha sido bastante fácil. El tema es que Arduino, lo que es el concepto Arduino, ha ayudado mucho a empresas informáticas a lanzarse hacia el hardware. Antes era imposible. Antes, solo las empresas hardware se atrevían con el hardware. Y luego tenían que cooperar con una empresa software para esto. Con plataformas de este tipo se rompe ese tabú. Y son ya muchas empresas software que disponen de una solución hardware basadas en plataformas prediseñadas tipo Panestam. Y son, digamos, la mayor parte, o por lo menos, nuestros principales clientes profesionales son empresas de ese tipo. Luego tenemos empresas integradoras. Que son empresas que van más al grano a la integración en concreto, muchos de ellos en edificios, como os decía al principio de la presentación. Y que tienen en su plantilla algún programador o algún ingeniero, no necesariamente deciden meter código en nuestros dispositivos, porque nosotros, no sé si os lo he dicho, damos aplicaciones para un montón de historias. Se puede usar Panestam desde ya, sin meter una línea de código. Se pueden programar los módulos con algunos de los programas de ejemplo que tenemos. Medición de corriente, humedad del suelo, temperatura de humedad, ambiente, presión atmosférica, mando a distancia, control de arreglés. Todo eso lo tenemos ya. En la aplicación se puede meter en el dispositivo y empezar a controlar. Esas empresas les va bien eso, que dispongamos ya de ese tipo de aplicaciones. Pero al mismo tiempo, al tener un personal con alguna capacidad técnica, pues le da cierta tranquilidad y pueden hacer pequeñas personalizaciones sobre el código ya existente. Y luego tenemos alguna empresa instaladora, pero estamos hablando de instaladores de última generación. Son instaladores que vienen de centros de formación profesional, grados superiores, etcétera, ya con conocimientos de Arduino, etcétera. No se limitan a atornillar un módulo a la pared y encenderlo. Lo que pasa es que las instaladoras de más tipo antiguo, pues sí, estas empresas, es muy difícil colaborar con ellas. Porque tienen dificultades, pues para montarse un servidor, software, para entender lo que es el direccionamiento en las comunicaciones, etcétera. Pues ya, como última pregunta, nosotros aquí con los módulos Z-Wave estamos teniendo, bueno, problemas no, pero vemos que cada módulo, los sensores de temperatura y humedad, por ejemplo, cada uno se va a ver diferencias incluso de dos grados entre ellos. No sé si vosotros con Panestamp y los módulos de temperatura que usáis lo veis también, si es algo común, si es algo de los nodos o si es un problema general que va a pasar siempre y no sé muy bien cómo se puede atajar. Bueno, sensores distintos van a dar lecturas distintas. Pero de dos grados de diferencia, ¿tanto? Depende en la precisión de cada sensor. Nosotros ahora mismo temperatura la estamos dando vía tres fuentes. Una, un simple termistor, NTC, que nos suele dar una precisión de más o menos 0,8 grados. Es difícil que dos sensores en el mismo sitio y con la misma influencia humana, eso es importante, den lecturas que disten más de un grado. Es extraño, que les puede pasar, pero es extraño. Luego están los sensores digitales con los que trabajamos. El SI7021, que es el que antes que os enseñaba aquí. No sé si se verá en un puntito blanco que está aquí. Es un sensor de temperatura y humedad. Este sensor tiene una precisión de medio grado. Y lo mismo, aquí en este caso incluso es raro que lleguemos al grado de diferencia. Y luego tenemos otro sensor que es el que viene integrado en el sensor de presión, el MMP180. Y este tiene mayor deriva. Pero claro, el mismo fabricante de sensor te dice cuál es la precisión y la resolución del propio sensor. Lo que son cosas más o menos previsibles. Si luego hay sensores, efectivamente quedan en una fiabilidad de más o menos dos grados, incluso más. Ahora, si no te cruces ese tipo de sensor, quedas expuesto a que haya diferencia en las lecturas. Bueno, pues con esto ya terminaríamos, Dani. Muy bien. Muchas gracias por ilustrarnos. Estamos, ¿vale? Gracias a vosotros. Que paséis bien. Ha estado muy bien. Gracias a vosotros.